Un hombre de entre 25 a 30 años de edad fue embestido por un auto compacto sobre la avenida Vallarta, casi a su cruce con Santa María del Pueblito, en la colonia con ese mismo nombre. La persona intentó ganarle el paso al vehículo, sin embargo, terminó impactado sobre el cristal delantero para caer metros más adelante. Hasta el punto arribaron elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, ya que los reportes preliminares a la línea del 911 daban cuenta de un hombre prensado bajo un auto. Fue a la llegada de los bomberos que se descartó la versión inicial, por lo que el hombre fue atendido posteriormente por paramédicos municipales, quienes lo reportaron en estado regular de salud. Esto, pese a que el lesionado se quejaba fuertemente de los golpes recibidos por el auto. El conductor del vehículo permaneció en el punto a la espera de que su aseguradora se hiciera cargo de los trámites correspondientes. El joven arrollado fue trasladado hasta un puesto de socorros para su valoración final y posterior atención médica. Cabe señalar que vía radio se pidió en repetidas ocasiones la presencia de la policía vial para atender el servicio, sin embargo, en el lapso de al menos 40 minutos jamás llegaron. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.